Ya está cerrada con tres candados Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Y aquí aparece un legendario de grandes batallas Hace veinte años obtuvo uno de sus grandes triunfos Tras derrotar a los machis, ahora aquí lo tenemos Dispuesto a cobrar venganza ante la dinastía Chazas Porque se defiende como una fiera El jefe de jefes de la lucha libre mexicana El maestro lagunero Blue Ponder Y la fiesta da inicio en este escenario El escenario se encuentra caliente Porque esta rivalidad hoy tendrá un episodio más En el encuentro Cabellera contra Cabellera Treinta y cuatro años de Blue Ponder Treinta y tres años de la carrera del maestro Negros Gran encuentro super estelar Homenaje a dos leyendas Don Salvador López de los Y Bobby Bonales Un encuentro de maestros De leyendas vivientes Cabellera contra Cabellera Lucharán A dos de tres caídas sin límite de tiempo Cabellera contra Cabellera Señoras y señores sin empate Sin indulto en caso de empate Ambos luchadores serán rapados Así lo dice la regla Y estos hombres así firmaron Vamos a ver que hace el maestro Lagunero Panther En contra de José Casarruiz En una rivalidad de más de un año Estos hombres no caben En un mismo ring Nunca antes Dragón Rojo Jr. Juan Carlos Castellanos Amigos de Fox Sports se habían enfrentado Aquí en la Arena México Bueno en la lucha libre mexicana Próxima a cumplir 79 años de historia Dos gladiadores con más de 30 años de trayectoria En Cabellera contra Cabellera Si bien es cierto Juan Carlos Si tú bien lo sabes Porque ves la lucha libre Prácticamente desde que naciste Ha habido grandes confrontaciones René Guajardo, Ray Mendoza, el Ángel Blanco, Carlos Lagarde Pero nunca, nunca dos luchadores Con más de tres décadas de profesional Exactamente esto es histórico amigos De América Latina Blue Panther y el 440 Negro Casas aquí Va a resultar quizá un ganador Veremos que pasa Que zapatiza tremendo ahí En el rostro de Blue Panther Se ríe sarcásticamente El capitalino Negro Casas La gente se divide Pero creo en mayoría Dragón Rojo Jr. Estará rengando aquí al 440 Claro y estamos viendo Una verdadera guerra sin cortel Que reza salvajismo De agresividad Donde la condición física Será un factor muy importante Y por demás está preguntarte Dragón Rojo Jr. ¿Con quién estás? Simplemente estás con el símbolo Con el líder Con esa figura De la comarca lagunera Aunque soy rudo Y negro Casas Está representando ese band No lo puedo negar Estoy con Blue Panther El maestro lagunero Genaro Vázquez de Bares Aquí sufriendo La metralla por parte De José Casarruiz Ya lo decíamos Grandes compañeros De los mejores pesos chicos Simplemente Como peso Walter Y como peso medio Estos hombres Han sido la ley Al cabo de los años El público apoyando Al negro El grito de negro Negro Cimbrando Es el rincón más lejano De esta arena México Como se cimbra también La cara y la cabeza Del maestro lagunero Panther Vivo la repetición Qué castigos tremendo Con mucho odio Quiere terminar únicamente Con la cabillera De Blue Panther La presa Palanca el brazo Cuidado El 440 Se rinde Sí señor Qué castigo tremendo Tratando de arrancar El brazo izquierdo Al negro Casas Cortesía de Blue Panther Que se fue con todo En un solo movimiento Casó justamente a su presa Fue sobre el brazo Y prácticamente Aquí Se saca la rendición La primera Para Blue Panther A Panther No le puedes dar la espalda Lo sabe perfectamente Todo el público Todos los rivales El negro cayó en la trampa Y así lo recordamos Dragón Rojo Jr. Gran estrategia luchística Que aplicó el método Lagunero Blue Panther Dejarse dominar Dejarse dominar Por el negro Casas Para en un momento Surprenderlo Con su clásica Y letal palanca Castigando el hombro Un movimiento muy doloroso Además muy peligroso Tan doloroso Señoras y señores Que ya el médico De la comisión Está presente Esto Esto continúa Porque es Otro nivel La primera caída Para Blue Panther Pero eso no termina La gente otra vez Levantando la voz Gritando negro negro Aquí en Arena México La Lady dice Vamos a la segunda caída La lucha Súpercelar Se quiere vengar El 440 Blue Panther Le quitó la carrera En diciembre pasado A Perino Y ahora al hermano mayor Y decir Aquí estoy a vengar A los Casas Y se ilumina El color azul Como Blue Panther Es el escenario De la Arena México Oye Y no al referee Que recibe una gran oportunidad Justamente El terror chino Que bueno Así es Señoras y señores El terror chino También de las nuevas generaciones De referees Ya experimentado Pero recibiendo La gran oportunidad En el concepto mundial De lucha libre Ahora el negro Está dolido Panther lo sabe perfectamente Y toda la táctica Dragón Rocco Junior No hay que ser adivinos Sabemos perfectamente Por donde va a ir Destrozar ese brazo Del 440 Negro Casas Hoy inteligente Que se está viendo El mejor lagunero Y simplemente Porque en la guerra En el amor Todo se vale A base de palancas Castillos Utilizando las cuerdas Y todo el rim Como dijimos anteriormente El rim es un arma Y utilizándolo Panther favorablemente Exactamente Son maestros De las sumisiones La lucha libre Profesional Lo persigue acción Y abajo en el encordado Esa prima De este escenario La México Está presente De ese barandal Que es nuevo Para muchos luchadores No sé Dragón Rocco Junior Si es a veces benéfico O para ustedes Como luchadores Es un problema quizá El volar a veces Y escaparse Y golpearse Con ese barandal Así es Como lo acabo de comentar Tiene sus dos lados El positivo Y el negativo Yo lo veo más El lado positivo Porque en muchas ocasiones Hemos lastimado A gente que se encuentra En las primeras filas Pero también Se convierte en un arma En contra del luchador Estrenando esa imagen Ese barandal Hoy la arena México En homenaje a dos leyendas Salvador Luterado González Y Bobby Bonales La maravilla moreliana Vaya patada Por parte del 440 Casas Que soñaba Juan Carlos Castellanos Amigos de Fox Sport Antes de ser luchador Ser jugador profesional De fútbol Él quería ser Del atlético español Exactamente Qué equipo Ya de décadas atrás Aquí están las cuerdas Y lo engancha Ahora Y cuidado otra vez Aquí Nueva cuenta La forma de poder vencer Al 440 Con esas palancas Tremendas Ahí a los brazos De negro Casas Y de baro se convierte En medio cangrejo Aplica negro Casas Sobre Blue Panther No se rinde Acción de la segunda caída Se rinde o no Apretando con mucha fortaleza Hasta el 440 ¡Ey, ey, ey! ¡El foul! ¿Dónde está el foul? Ahí está la mano La mano En zona prohibida Siempre te fijas En zona de foul Bueno, señores y señores Y el que no se fijó Fue perfectamente el referee Y vamos a ver qué sucede Porque el negro Está sacando el polmillo El terror chino dice Vamos, señores Y es que apenas Panther se está recuperando Pero quién se va a recuperar Quién va a poder salir adelante Dragón Rojo Jr. Con un acoso constante Como lo hace El 440 Negro Casas Así es Gran preparación física Que están demostrando Todos los luchadores En todos los aspectos En la resistencia En la flexibilidad Porque aguantaba los castigos Las palancas A la rodilla Muy peligroso movimiento Del negro Casas Ahí está Ahí está la casita La casita La casita La casita La casita Si la primera caída Fue con una palanca Las palancas de Panther Ahora Con el sello De la dinastía La herencia Del gran Pepe Chillón Casas El caramelo Casas Presente En esta arena México José Casarruiz El negro Empareja las acciones Con la casita Señoras y señores Obligando una tercera caída Y así la recordamos Justamente Las acciones De la segunda caída Dragón Rojo Jr Aplicando una casita Con toda la fortaleza Del mundo Para que Panther No se pudiera zafar Llevándolo a la cuenta De los tres segundos Antes Mermando la rodilla Para que Panther No tuviera la capacidad De botar ese gran movimiento Claro Que buena observación De Dragón Rojo Jr Se empareja la situación Amigos Falta una caída Quien será Pelona Casa Nosotros vamos a conocerlo Más adelante Pero pronto la invitación Que sigan nosotros La pantalla Fox Sport La transmisión Simplemente está De otro nivel El momento de la verdad Tercera 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 caída Y el castigo No ha terminado En la pausa comercial Se daban con todos estos Estos hombres Ahí está Genaro Vázquez Nevares José Casarruiz Debe ser descalificado ¿Por qué? Porque está fuera del ring Y está atacando Sí, sí, sí Lucha libre Es lucha libre Pero no están en el ring Dragón El amor y la guerra Dragón Todo se va Todo se va Absolutamente Gran estrategia Que están utilizando Estos luchadores Se ve que del vestidor De semanas antes El objetivo principal Era castigar Las articulaciones De los hombros Y de las rodillas Porque estos elementos Tienen mucho tiempo En la lucha libre Y ya tienen castigada Y dañada Estos partes del cuerpo Y sobre todo Dragón Rojo Jr Amigos de Postsport Se conocen Que les han enterrado Muchas, muchas Confrontaciones En equipo Gran pareja Junto con Fuerza Guerrera Junto con el espanto Junior De los mejores Presos chicos En la lucha libre Mexicana Y ahora como rivales ¿Cómo no se van a conocer El Negro Casas Y Blue Panther Incluso fueron a Japón Hace algunos años Atrás Y fueron maestros De la empresa Mexicana Lucha Libre Dando clase Allá en Japón Aquí está Negro Casas Está más entero El 440 Pero está perdonando Creo yo A Blue Panther A Negro Casas Que ha tirado cabelleras Como Mocho Tota Como la fiera Como el satánico En fin Vean ustedes Cómo juega Y está perdiendo El tiempo para mí El 440 Sí, en el pecado Puede llevar la penitencia Observa Ahí el Negro Casas Sabe De la categoría del rival Pero también está consciente De su gran categoría Pero como bien citas Lo está dejando respirar Y cuidado con Panther Porque es una fiera De los cuadriláteros Viene con todo el negro Nuevamente patada cegadora Ahí está la respuesta Por parte del maestro Lagunero Panther La cuenta de Solamente dos segundos Duelo de leyendas En la arena México El Negro Casas Dejó el segundo Muy importante Porque se está viendo Mejor físicamente Con mayor condición Con mayor flexibilidad Esto no lo debe ser Entre un gran maestro Lucha libre Porque ya lo demostró Blue Panther En la primera caída Que puede ser una estrategia De dejarse dominar Para sorprenderlo Con un testigo letal Y sigue el trabajo En la pierna Izquierda De Blue Panther Ahí está el pan Como se dice Pero otra vez Ocupa mucho tiempo Y la respiro Al maestro Lagunero Ahí Blue Panther Que le quitó la máscara Como es conocido A Love Machine Y luego le quitó La cabriera justamente Entre los sextos Más importantes De Blue Panther Oye prácticamente Ahora que citas A Love Machine Se están cumpliendo Veinte años De aquella confrontación Donde Panther Ni siquiera se dio cuenta De lo que había pasado Cayó en dos caídas Al hilo Se despidió Del ring en camilla La fecha Tres de abril Del mil novecientos noventa y dos Qué rápido Pasa el tiempo Así es Crucita las piernas Del cuatro cuarenta No se rinde Blue Panther Estamos viendo La tercera y última caída Amigos América Latina Aquí está para usted En exclusiva Del consejo mundial Quiere castigarlo Aquí está un paquete Apretando fuerte Ahora Blue Panther Uno Dos segundos Se alcanza a zafar Finalmente El cuatro cuarenta Panther se ve cansado El negro también El impulso del público Tiene que ser total En esta confrontación En una batalla Nunca antes vista Con una categoría De grandes señores De grandes luchadores Que son De otro nivel Y así estamos viendo Al cuatro cuarenta Castigando los brazos Vea nada más Qué potencia Por parte Del hijo de Pepe Casas Muy atento ahí El terror chino Sabe también De la gran responsabilidad Prácticamente Los ojos De todo el mundo Luchístico Puesto En esta confrontación No puede haber error Por parte del referee Ni ninguna colmillada Por parte de los protagonistas Qué gran condición física De ambos No importa las edades Las décadas Como profesionales Y eso los hace Súper estrellas Justamente No se rinde Jalando la barbilla Incluso picando El ojo izquierdo De Blue Panther Aquí no cede ahora Lagurero A tercera caída Nada para nadie Todavía se incorporan Lerdamente Tanto 440 Como Blue Panther Que es cierto Sale como científico Pero para un señor Ha sido un rudo Aquí está Una gol invertida Cortesía ahora De Blue Panther Aquí lo tiene Lo puede rendir Vamos a ver Lo pasea por todo el cuadernato Sin embargo No se de terreno Aquí el 440 Qué fuerza de piernas Todavía de Panther Señoras y señores A pesar del fragor De la batalla Y a pesar de más de 30 años Próximos 34 años De trayectoria Cuidado Aquí puede darse el final Una palmada Dos palmadas 2.75,95 Dragón Rojo Jr Gran gol invertida Que está aplicando Blue Panther A negro casi Esta llave Aparte de doler mucho A la espalda Es muy peligrosa Pierdes la noción Del tiempo y del espacio Porque la sangre Se te viene a la cabeza Y pierdes orientación Del cuadrilátero Llaves efectivas Y tradicionales Y fundamentales En nuestra lucha libre mexicana ¿Cuántas? Llevamos Filosesa A rever ¿Cuántas? Aquí está Toca de espalda Apretando fuerte No, prefiere Después cambiar Un castigo a donde Palanca al brazo Quiere ser como una especie De triángulo que se utiliza En el Jiu Jitsu El castigo del 440 Por supuesto Castigos orientales No se rinde Blue Panther Estamos en la tercera caída Larga, larga caída Pero más que espectacular Más que dolorosa Miles y miles de aficionados En esta arena México No se mueven De sus butacas Muy atentos Con lo que hacen Estos dos grandes maestros Ya lo decíamos Las opiniones Los favores Divididos Entre Panther Y el 440 Negro Casas Vean nada más La fortaleza Estas son las bases De la lucha libre mexicana El llaveo contra llaveo Y como bien citaba Juan Carlos Castellanos ¿Cuántas llaves repetidas? No Una variedad increíble De castigos Y ya lo decías También esa cruz nipona Que vaya Que si es dolorosa No, no, no Que cruz nipona Tremendo Articulaciones Las rótulas De los codos Se rinde No se rinde Aprieta con fuerza Ahora Blue Panther Y tiene que morderlo Incluso si es necesario Y salvar su cabellera El Negro Casas Abloja poquito El castigo ahora ya Porque el que lo aplica También Se cansa por supuesto Llega la desesperación Casivo por abajo La contra viene por supuesto La presa muñeca Patada al abdomen Después Un tirabuzón Aquí lo tiene Una cerrajera Que aplica finalmente Ahora si el 440 Al más puro estilo De Enrique Llanes Y por supuesto Del gran villano tercero Aquí El Negro Casas Quiere doblegar a Blue Panther Que tardes aquellas En el toreo De cuatro caminos Alrededor del mundo Por supuesto en Japón Y ahora En el Consejo Mundial De lucha libre De estas dos leyendas vivientes Dos maestros Dos luchadores Muy respetados Genaro Vázquez Nevares Y José Casas Ruiz Ahora un tirabuzón En Flynn Que cambios Dragón Rojo Junior De castigo Tras castigo Así es Castigando sobre todo Las articulaciones Del cuerpo De la parte superior Del cuerpo De los codos De los hombros Movimiento muy doloroso No cabe duda No cabe duda Que van a salir De estos segmentos Corporales Estos dos atletas Y déjalo adolorido Del cuerpo Adolorido Uno de ellos Tiene que terminar Justamente Con la ofensa De haber sido rapado En el ring sagrado De la arena México Ya el Negro Casas Sabe lo que es ser rapado Pero nunca de los nunca Blue Panther Ha sido víctima De esa humillación La única lucha De apuestas Que ha perdido Blue Panther Fue en la gran fiesta Del 75 aniversario Donde cayó su máscara Ante el villano quinto Exactamente Ahora el que da el castigo Es Blue Panther Que excelente lucha Ejemplo para muchos chicos Que están iniciando La lucha libre profesional Esto es la base Puede ser un luchador Con latín Después aéreo Pero esto es lo importante Castigando una Dos veces Pone ya El brazo izquierdo Se quita de problemas Y aquí va El cambio a la palanca El brazo izquierdo Del 440 Que se aferra No quiere ser castigado Finalmente lo consigue Blue Panther Las palancas tremendas Cortesía en la casa Apretando aparte los brazos Con la pierna izquierda Aquí dentro La parte cervical Del 440 Negro Casas Y la gente está Al filo de la butaca Sea cual sea el resultado De esta confrontación Hay que ponerse de pie Ante la presencia De estas leyendas De estos maestros Señoras y señores Y el grito de negro 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 Vuelve a sentirse En esta arena México Se requiere de mucha flexibilidad Para soportar Esa tremenda palanca Que está aplicando Blue Panther Al Negro Casas Mis respetos No cae duro Que el trabajo del gimnasio Que realiza el Negro Casas Le está rindiendo frutos Porque si no fuera por ello Ya hubiera perdido esta lucha Ya lo dijo el dragón rojo junior Señoras y señores Además una tercera caída Kilométrica De poder a poder ¿Quién se de terreno? Absolutamente nadie Nadie se derriba Y cuando se ve Que están más cansados Siempre le meten Al segundo aire Al tercer motor Y ahí demostrando De que están hechos Estas dos instituciones De la lucha libre mexicana Cuidado Cuidado Panther Ya tiene ahí A Negro Casas O el Negro Casas Tiene a Panthers En la pregunta Finalmente Genaro Vásquez Azota de fea manera Al Negro Casas En el ring sagrado De la arena México En el centro del encordado La gente otra vez Vengando a uno y a otro La tapatea caso Vamos a ver Si se de ternura El Negro Casas Los pies ahí A la parte Posición Las rodillas Del 440 El capitalino No quiere pasar Los brazos hacia atrás Sin embargo Le está exigiendo eso Blue Panther Veremos Si va con la mano izquierda También Las cordas Tiene los pies Blue Panther Vean ustedes Como no quiere Ceder ningún Palmo de terreno Ahora el 440 Lo tiene La tapatea caso Y de aquí puede ser Incluso La famosa tuerca Que hace el agurero Recordamos una confrontación De tintes parecidos Señoras y señores Cuando aquí está La tapatía Del gran rico La espalda La espalda Planas Terror chino No se percata No le cuenta No se rinde El negro Aquí Panther Puede escuchar La cuenta De este segundo Debe de contar El referente Si no se rinde Ahora Palas Planas De aquí Panther Vean ustedes Como se quita El castigo El castigo Ahora ya Negro Casas Decíamos Señoras y señores Una confrontación Parecida en dramatismo En llaveo contra llaveo Lo que sucedió aquí Precisamente También mal En marzo Justamente del año 2000 Atlantis Contra villano tercero Máscara contra máscara Que recuerdo Triunfador por supuesto Atlantis La casita Otra vez La casita Aquí viene La toma De espalda La cuenta De uno Dos segundos Y después no Parecía que era La llave maestra Para el 440 Regón Rojo Junior Pero que lucha Estamos viendo Espectacular Sorprendido Verdaderamente No se le sacó Energía Blue Pan Para botar la casita Ya estaba sometido A la cuenta Prácticamente De los 3 segundos Gran condición física Que nos está demostrando También el maestro Lagunero La mirada de Panther También del 440 Negro Casas El público Expectante En esta arena México Homenaje a dos leyendas Salvador Lutero Y Bobby Bonales En el espinero Sucriendo ahora El 440 La lucha Va de un lado Va del otro Todos expectantes Y en cualquier momento Un destello De estos hombres Puede cambiar la historia Disfrutando Daniel y Roberto Aceve Los hijos del gran Bobby Bonales Ahí en Vinside La tercera caída Si Tranquilo Tranquilo Amigo de Fox Sports Falta todavía Quien va a perder la cabiera Falta un instante todavía No se cuanto tiempo Aquí está el castigo Sin embargo Nosotros por supuesto Hacemos una pausa Respiramos Hay mucho más De Fox Sports Porque esto es de Otro nivel Regresamos Gracias señores El dramatismo A todo lo que da En la arena México Duelo de maestro El momento de la verdad Homenaje a dos leyendas Dragón Rojo Jr Vaya clase De estos profesores Gran regalo Gran exhibición Luchística Que nos están regalando Negro Casas Y Blue Panther Homenaje a dos leyendas Una de las fiestas Que organiza El Consejo Mundial De Lucha Libre La tercera caída Aquí a la vista Ya tiene varios minutos Así que se disputa Una quibura Y después un triángulo También sirve A las piernas Del 440 Sobre el cuello El maestro lagunero Y hay espaldas planas Claro pero el referee No ve eso el referee Aquí tiene que ponerse Otro ángulo Para poder observar Aquí está Lo tiene ya Tiene el ponteo Dice que no Quizá el hombro izquierdo Está totalmente plano Del 440 Pero que tercera caída La primera fue Para Blue Panther En pareja con la casita Al 440 Y aquí se define todo Ojo por ojo Palanca por palanca Demostrando José Casarruiz Que también sabe Aplicar perfectamente Esa gran variante De castigo El Jitsu es un famoso Triángulo que está haciendo Ya el Negro Casas Las artes marciales Por supuesto también De toda lucha libre Griturromana Intercolegial Y todo esto es Lucha profesional La mejor del mundo Y la del Consejo Lo tiene Que va a hacer Va a sotar Y lo hace ahí Lucha fiereza Blue Panther La espalda De Negro Casas Y como no Se esvanece ya Al Blue Panther ¿Por qué? Por el trajín Que ha tenido Esta lucha Estupenda El cansancio Es brutal Señoras y señores En este homenaje A dos leyendas Platillo principal Ya lo decía Dragón Rojo Jr. Un gran festejo Esta función De aniversario ¿Por qué? Porque estamos celebrando Conmemorando Un aniversario más Del natalicio De Salvador Lutero Para ser exactos 115 años Del nacimiento De Don Salvador Lutero Exacto Ahí Padre de la lucha libre Mexicana Aquí está Vean el rostro Ya perdido De repente En su mirada Está Blue Panther Pero el corazón Lo tiene todavía El orgullo Los años y años Y el odio deportivo Que tiene con El 440 al fondo De la pantalla Con la producción Del consejo Mira la lucha libre Para que usted No pierda detalle Cualquier ángulo Observa usted La destreza De esos grandes luchadores Mexicanos Nada No deja que suba El ring ahora Blue Panther Negro Casas El reflet se quiere Interponer Pero no hace caso Alguna hora El 440 Ahí está Castigado Panther Está fuera del ring Le tiene que contar Ahí el terror chino Ya inicia la cuenta Momentos que aprovecha Perfectamente El Negro Casas Para tomar aire Lo aprovecha también Panther Le duele todo Bueno ya se estaba Fragón Rojo Junior Si le faltaba algún diente Porque el fragor De la confrontación Ha sido total Ha estado viendo A Blue Panther Tomando un poco de oxígeno Recordemos que el oxígeno También es un elemento Energético Y Blue Panther Estaba careciendo de él Y fue un factor Que podía aprovechar El Negro Casas Y ya lo había recuperado Al maestro Lagunero En ese aspecto Exactamente Y cuidado Aquí está la palanca Aquí no cuenta Las acciones abajo El ring no cuentan Yo prefiero que Invitarlos a que suban Antes de los 20 segundos Un trabajo totalmente Aneróbico Que hacen estos Grandes luchadores mexicanos No hay mucha Respiración El corazón late Tremendamente por supuesto En el fondo Está el referente Pero Chino contando Son 20 segundos Ingresa ya Blue Panther Tardan a hacerlo Negro Casas Para eso Para respirar un poquito Sin embargo Toma distancia Viene Blue Panther Y aquí están Segunda y tercera Vaya golpazo tremendo Que se da Al maestro Lagunero Estrenando ahí El barandal Blue Panther Vaya golpazo Ni que decir También del negro Casas Vamos a seguirlo Paso a paso Dragón Rojo Junior Porque aquí puede ser El principio del fin Un tremendo impacto Del maestro Lagunero Como decíamos En un arma Se puede convertir Eso que está Alrededor Alrededor del ring Y ahora lo siente Panther en su persona Y se castigó El hombro Y la cabeza Muy fuerte Alcanzó a girar un poco Blue Panther Y es eso Que no se estrellara De cabeza Porque eso es muy peligroso Alcanzó a girar Y bueno El golpe fue prácticamente En el hombro Sin embargo Los dos Abajo Aquí está En el plano Blue Panther Y atrás se encuentra Negro Casas Su familia Incluso Se mueren las minas Aquí tanto la familia De Blue Panther Como el Negro Casas El Arena México ¿Quién gana Esta confrontación? Esa es la pregunta Señoras y señores De un duelo Que ha resultado Muy largo Longuevo Sin embargo Lleno de expectación Lleno de emotividad Dos maestros Frente a frente Ya está nuevamente En el ring sagrado Del Arena México Vean el rostro De dolor Por parte de José Casarriz El cansancio Es total Ni que decir También de Genaro Vásquez Que tiene problemas Ahí hasta para levantarse Ya lo está ayudando La casita Aquí está José Casarriz Se lleva así Con la casita A su rival ¡Cos! Solamente dos palmadas Más dramatismo Dragón Rojo Junior Si alguien sufre De afectaciones cardíacas Por favor Que apague En esta transmisión El respetable También se encuentra Al filo de la butaca Totalmente cansado Esos dos grandes atletas Esos dos grandes Deadeadores En este momento De la lucha Cualquier llave Cualquier castigo Puede ser definitivo Porque se encuentran Muy cansados Aquí está Una cruzeta Que está haciendo ahora Blue Panther Rápidamente se quita De problemas En Negro Casas Vaya longeva Tercera caída Sonríe todavía Se anima con el público Que está ahí Ova sonando Al 440 Y se va por ustedes Aquí está Un apestoso El 440 Va por arriba Falla Después lo tiene Desbuca Blue Panther ¿Qué va a hacer? Castigo a la pierna Cruzeta Va a buscar algún candado No Simplemente Ahí está La cruzeta todavía Con estaca Que está haciendo Blue Panther Lo tiene ya Espaldas planas De ambos 1, 2, 3 segundos Increíble Increíble Julio César Dragón Rojo Junior Los dos Con espaldas planas El referencia Termina Está festejando Blue Panther No señor Esto es un empate Y se lo está diciendo Ahí el terror chino Que es un empate José Casar Ruiz También está sorprendido Y está diciéndolo Ya ahí De forma esquemática Terror chino Que es un empate Nada para nadie Pero bueno Esta confrontación Es sin empate Sin indulto A ver El indulto es sin perdón Así es En caso de empate Los dos tienen que raparse Incluso ahora Lo que el referencia A levantar las manos No tiene que levantar las manos Porque dos perdieron Sus cabelleras Así es Bien citado Juan Carlos Castellanos Panther dice que no Que él no tenía Las espaldas planas El negro también Está ahí Reclamando El veredicto Pero bueno Vamos a ver No, vamos a ver Que sucede en la repetición Y ahí lo vamos a ver Más claramente Dragón Rojo Junior Panther era el que estaba Dominando la acción Pero el negro Que se pescó La cabeza de Blue Panther Y también se lo llevó Al toca de espaldas Atribuyó este empate A la falta de energía De fuerzas Para votar este contigo Por parte de los dos Momentos La espalda La parte izquierda Del 440 No estaba bien colocada Veo Observa En esa toma estupenda No estaba totalmente Plana la espalda Del 440 Polémica Señoras y señores Ya aparece Juan Manuel Barr Jefe del Departamento De Programación Del Consejo Mundial De Lucha Libre También el doctor Gustavo Zabaleta Comisionado en turno De la H Comisión de Lucha Del Distrito Federal Vamos a ver Oye Quieren otra Caballero Su atención por favor La decisión del referee Es Declarar Declarar en este momento Un empate Y los dos gladiadores Han perdido su cabellera Histórico Al momento del condeo De las tres palmadas Los dos gladiadores Tenían Las espaldas En la lona Por lo tanto El referee Declara Un empate Y los dos gladiadores Pierden su cabellera En este homenaje A dos leyendas Esto señoras y señores Como tú lo dices Juan Carlos Castellanos Es histórico Pero ya había sucedido También hace muchos años En una confrontación MS1 En contra del Jalisco Y así lo recordamos Doble toque de espalda De parte de Blue Panther Y del Negro Casas Ahí vemos el terror Claramente Realizando la cuenta De los tres segundos De los dos elementos No pudieron levantar la espalda Y buscando los archivos También en el pasado Una confrontación De Dandy En contra de Emilio Charles En este mismo escenario Un empate Así que señoras y señores Con su puesto En tiempos más cercanos Ricky Marvin En contra de Zumbido Bueno Historia pura Pero nunca con dos maestros De frente Así es Julio Julio Yo creo que aquí los dos Reciben el cariño Del respetable El reconocimiento Sin embargo Oye ya se va el negro No 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 Él sabe que tiene que raparse Aquí está Juan Mar Juan Manuel Mar Del Consejo Mundial De lucha libre Y él tiene que rezar finalmente Bueno Que lucha hemos visto Señoras y señores Vamos a Más allá de Reinsight Simplemente no podemos estar Tomas exclusivas De ProSport Para todos ustedes De parte del Consejo Mundial No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la amenaza de Blue Panther, por supuesto que esto no termina, esto debe de tener muchos pero muchos capítulos en la confrontación Negro Casas y Blue Panther, hecho histórico, ahora vamos a escuchar al 440 Negro Casas. Bueno, claro está que aquí no termina, aquí no termina, aquí inicia una rivalidad que te va a costar caro, esto es para que esta gente no se vaya a defraudar, pero tú no me ganaste, tú no me ganaste y me pelo por respeto a todos ustedes y saben una cosa, a mí me va a crecer rápido el pelo, pero este desgraciado... Bueno, caray, el hoyo sigue, qué bueno para el público yo creo que venga esa rivalidad y que siga creciendo más y más julio, no sé dónde caramba vamos a llegar con Blue Panther y Negro Casas. Simplemente se quieren destrozar, ya no caben en un mismo ring, los dos maestros, las dos leyendas están furiosas y hoy en esta ocasión han sido rapados. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta transmisión histórica a través de Fox Sport, de parte de toda la producción del Consejo Mundial de Lucha Libre, de Juan Carlos Castellanos, Dragón Rojo Jr., un servidor Julio César Rivera, les decimos gracias por el favor de su atención. Tenemos una cita la próxima semana con más del Consejo Mundial de Lucha Libre, una organización que es de otro nivel.